Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quieres porque eres mi amor, mi cómplice, y todo y en la calle todo a codo somos mucho más que dos. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada, que mira y siembra futuro. Tu boca que es tuya y mía, tu boca no se equivoca, porque te quiero porque tu boca sabe gritar del día. Si te quiero es porque eres mi amor, mi cómplice, y todo, y en la calle todo a codo somos mucho más que dos. Y por tu rostro sincero y tu paso vagabundo, y tu llanto por el mundo porque eres pueblo, te quiero. Y porque amor no sabe aureola, ni cándida moraleja, y porque somos pareja que sabe que no estás solo. Te quiero en mi paraíso, es decir, que en mi país la gente te va feliz aunque no tenga permiso. Si te quiero es porque eres mi amor, mi cómplice, y todo. Y en la calle todo a codo somos mucho más que dos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!